... Bueno, ¿sabe que aquí la gente ya está buscando los carros más pequeños porque ya la gasolina dice que está muy cara, ¿ves? Ya los buscan en los carros menos de 45 litros. Y ahora los carros, los más grandes, los más grandes ya no los utilizan, muy pocos lo utilizan. Están utilizando esos carros pequeños. Hay una tendencia a la poca utilización de los carros grandes. Hay una tendencia al uso del transporte colectivo, que es mucho más económico. En el caso del metro y otros transportes urbanos. Y esa es la situación en líneas generales en cuanto al impacto que ha tenido el incremento de los precios de la gasolina, que indudablemente habrá que estar preparado para un futuro no muy corto, en un próximo incremento que indudablemente hace falta para el país. Yo soy taxista y tengo mi carro de seis cilindros, pero me parece que están consumiendo mucha gasolina. Yo anteriormente gastaba 600 bolívares en gasolina y ahora estoy gastando 3.500. y espero tener un carro más económico, un carro pequeño, pues, para consumir menos gasolina. Esta verdaderamente, el traslado lo hemos disminuido y ahorita en bicicleta vamos a tener que transportar de un lado a otro, porque por el consumo de la gasolina es demasiado caro. No. Aquí ya le hicieron el risол y allá en eléril. O sea, allá en ese momento... No. 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 No.